muy buenas a todos gente bienvenidos de nuevo a mi canal en esta ocasión les traigo una de las mejores plataformas para ganar dinero con referidos tiene bueno sus pros y sus contras les voy a decir principalmente la primer contra que tiene es que necesitamos 300 usdc para participar bien yo voy a recibir el código de un suscriptor y amigo la autiserezo que él me va a pasar su código que está aquí y vamos a hacer todo el proceso de que nosotros juntos y obviamente voy a omitir algunas partes donde tienen que poner el dni y demás bien vamos a poner entonces aquí el teléfono vamos a elegir un password el código vamos a recibir el código aquí está el código referido de este que figura aquí vamos a recibir el código lo vamos a enviar los 300 usdc de vainas porque de vainas nos cobran 10 usdc por la red de rs20 bien supongo que ahí me ha enviado un código a mi celular exactamente 003272 listo vamos a registrarnos gracias por su registración hay que descargar la aplicación desde aquí entonces vamos a descargar la aplicación y vamos a seguir aquí en el celular y como ven gente aquí ya estamos en lo que sería la interfaz de la aplicación de matrix form aquí dice que vamos a ganar 21 dólares gratis y tenemos que poner start o comenzar se van a ganar 20 dólares por depositar durante ocho días esos 300 usdc más un dólar adicional de no recuerdo qué pero vamos a poner aquí en start vamos a entrar y vamos a poner aquí 128 usdc para un trial o sea como un bono para jugar en trading supongo vamos a poner recibir aquí confirmar y ahí ya no hemos ganado un usdc en dos días dice expira en dos días gana bien listo done y vamos a seguir buscando las recompensas después dice aquí compra y deposita dice bueno vamos a depositar no primero vamos a verificar que eso es lo importante y luego vamos a utilizar lo que sería el depósito de esos 300 usdc bien vamos a ir al básico primero vamos a registrarnos todo aquí completito y bueno aquí tenemos la carta de identificación o sea el dni y bueno seguramente voy a saltear me todo esto el proceso de cáncer que ustedes ya lo conocen así que nos vemos en unos microsegundos y como ven chicos y chicas ya está registrada la verificación me lo he hecho un segundo tan rápido que era imposible de creer así que ahora vamos a lo que sería depositar para retirar ese 1 dólar y después hacer el 30% de ABI para que recibamos los 20 vamos a depositar cripto muy bien lo que voy a hacer va a copiar la dirección de TRS20 que está aquí pues recuerden que la rs20 nos va a cobrar bastante así que vamos a copiar esta dirección y bueno ahora lo que voy a hacer va a ser ir a Binance aguantenme un cachito saco el celular para que se vea bien me voy a Binance y fíjense que aquí tengo los 306 USDT que voy a hacer yo voy a convertirlos a USDC para luego enviarlos por la red TRS20 muy bien voy a poner aquí el máximo y lo voy a cambiar a USDC vamos a previsualizar la conversión y vamos a ver cuánto vamos a recibir nos va a cobrar 40 centavos de dólar esa conversión es que vamos a convertir y vamos a recibir 305.61 y se ve en progreso exitoso muy bien entonces ahora vamos a la billetera spot y vamos a retirar esto de aquí vamos a retirar los USDC por la red TRS20 vamos a poner retirar USDC y bien aquí vamos a pegar lo que sería la redirección de TRS20 listo ya hemos pegado en la dirección ahora vamos a poner aquí TRS20 vamos a buscar aquí TRS20 listo nos va a cobrar 1 USDT más así que hay que mandar por lo menos 303 USDT para cambiarlos en Binance y luego nos va a cobrar 1 USDT para el bien entonces vamos a poner aquí el máximo 305 USDT y vamos a poner retirar vamos aquí y nos va a pedir varias autentificaciones seguramente confirmar confirmar y vamos a obtener los códigos y los vamos a poner 675 USDT listo ahí estamos enviando completar y ahora hay que esperar la aprobación no creo que demore mucho y ahora lo único que queda es esperar a que llegue a nuestra matrix port así que vamos a cortar un segundo el vídeo aquí y como ven chicos fíjense que aquí ya he puesto lo que serían esos 305 con 61 USDT que en realidad son 304 porque me he cobrado uno y bueno erróneamente no he filmado esta parte pero bueno aquí lo que he hecho ha sido poner a 8 días para ganar un 30% de API fíjense aquí está vamos a poner el check eso es lo que tienen que hacer ustedes también ya les voy a enseñar como hacerlo ponemos aquí y fíjense que tenemos 1288 USDT de prueba que bueno eso no lo necesitamos pero aquí tenemos los 304 con 61 USDT que me he enviado el interés que son de 30% y que va a durar dice hasta el primero de junio hasta ese tiempo lo vamos a tener nos va a liberar con la ganancia ya de esos 21 USDT más el interés que son 2 USDT de esos 30% de ganancia bien ahora les voy a explicar cómo tenían que hacer lo que no figura en el vídeo vamos a ir aquí a la parte de check y vamos a ver aquí tenían que hacer clic en esta partecita donde dice 30% API para nuevos usuarios y dice que vamos a recibir 20 dólares después de 9 días disculpen que no lo he podido firmar pero bueno no creo que tengan problema porque es bastante fácil que vamos a hacer luego vamos a ir a esta parte de aquí del hombrecito y vamos a poner invite friend y aquí en este invite friend nosotros vamos a conseguir nuestro código de referido para ganar también 20 USDT por cada referido que complete estos pasos que acabamos de hacer nosotros en este vídeo fíjense aquí el código de referido en mi referido y bueno aquí vamos a buscar también lo que sería el código también el link para que nosotros podamos utilizar fíjense que aquí tienen que aparecer los pendientes y los calificados y bueno aquí las ganancias estimadas así que chicos no se olviden que yo les voy a dejar el código de referido aquí de matrixport para que podamos ganar también unos pesitos extras en estos tiempos de que todas las criptomonedas están bajando no nos viene para nada mal y recuerden que esta promoción no tiene límite pueden invitarle cualquier cantidad de gente que ustedes quieran conozco gente que está haciendo muchísima plata con esto porque lo pasan a sus familiares y demás aparte el KIC es muy fácil no hay ningún problema con eso yo he sacado una sola foto de ni una selfie y listo ha sido todo tan fácil que me sorprende así que chicos les dejo este vídeo informativo no se olviden de dar like suscribirse compartir el contenido si les gusta y nos vemos en otra ocasión bye bye no 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 no